qué pasa borbe maníaco soy borbeck y aquí os traigo un one shot de below un juego que salió hace un par de semanas y del que bueno se ha ahorrado un cachito cachito de unos dos minutos de la intro en las que bueno en los que se ven unas nubes y esto poco a poco estamos en el mar en algún sitio no sé mucho de este juego no lo he seguido había oído el nombre un par de veces he mirado un poco la página en steam y tiene buena pinta pero también parece que se ve justico vale su juego bastante oscuro con pero ya iréis viendo si no lo conocéis así que espero que se vea bien en el vídeo cualquier caso parece para los que no se hayan dado cuenta estamos esto es un barco en el océano o algo así al principio de la intro se ven un montón de olas gigantes y lo que parece es una tormenta pero ahora bueno nos vamos acercando y vamos a ver bien bueno aquí seguimos es una intro muy lenta vale ya os digo que he cortado un cacho al principio prácticamente bueno prácticamente no es el barco y bueno ya veis incluso con con esto con este poco que el juego tiene tiene un estilo gráfico bastante peculiar qué bueno espero que no sea un caso de apariencia por encima de sustancia no más que apariencia estética vale parece que llegamos a una playa así que me imagino que pronto podremos empezar a jugar no es un juego de barcos vale por si tenéis la duda pero que ahí estamos y efectivamente vale nos movemos con waz y apuntamos con el ratón botón izquierdo para pegar botón derecho para bloquear espacio para hacer dases y como veis somos diminutos no hay zoom ninguno vale el juego se ve así pequeñico no sé qué tal que dará esto en youtube podemos usar también parece ser tenemos aquí una hoguerilla y no no va a haber más zoom cocinar bueno está en español el juego porque todavía no había salido texto ninguno pero en las opciones ya había visto que está en español podemos fabricar asignar los objetos vamos a fabricar agua tal vez no esto es vale esto es una lista de objetos vale bueno tenemos crafteo o no bien bueno tenemos crafteo podemos fabricar flechas antorchas agua ni idea de qué es esto y arcos no estas son las armas que tenemos no tengo muy claro y esto nos requiere 25 de algo que no tenemos muy bien bueno ahí está eso me ha gustado esto a mí me ha gustado si podemos correr cuando se podremos cortar la hierba podemos cortar la hierba que maravilla de juego vale podemos salir por ahí o tenemos aquí una cueva no esto es escalar la pared me parece que las escaleras son más prometedoras para empezar aunque están un tanto apartadas o quizás incluso podríamos mirar más la playa no no podemos mirar más la playa vale pues vamos a ver si encontramos algo por ahí arriba un pequeño tutorial estaría bien bueno igual que el juego busca ser el tipo vale por aquí no vamos a poder seguir de hecho no podemos seguir vale vamos a necesitar conseguir algo hacer algún tipo de puente o cuerdas o yo que sé igual simplemente no podemos ir para ahí para nada no significa que vamos a escalar eso que me lleva lo he agarrado vamos a ver con ahí tenemos cosas voy a asignar el agua a algún lugar ah vale es que tenemos tenemos algo de survival contabulador parece que estamos mirando para allá o sea eso puede ser el mapa tal vez vale si hemos pillado eso igual significa que estos son más cositas que podemos agarrar vamos a ver si aquí tenemos comida bueno entonces no hemos naufragado pero como si hubiésemos naufragado no espera esto lo podemos no ese es mi ratón esto hay algo y esto es pescado hay peces ahí nadando vale entonces ahora si abro el inventario es con la i tenemos agua un nabo un solomillo y otro nabo y bueno esto de aquí es hambre frío y sed imagino vale bueno pues estamos ante un survival también saberlo solo llevo 10 minutos de juego supongo que si os gustan cosas como no se cosia mal de don't starve o cosas del estilo pues esto esto va un poco en esa dirección aunque claro lleva otro rollo tenemos un ataque distinto y vamos corriendo vale esto que es árboles algo bueno creo que queremos ir what asumo que queremos ir para allá que es esto espera era esto lo que queríamos pulsar F han dado un logro luz guía ah ahora damos luz bien ah y ahora podemos ver un suelo por aquí bueno un suelo unas líneas guía pero imagino que estas solo nos permiten ver si parece que solo nos marcan entre estas las cuatro columnas no hay más camino por arriba ni nada aunque por ahí se acaba el mapa bueno como podéis ver el juego tiene un efecto exagerado de profundidad de campo que imagino se puede bueno imagino no estoy seguro que se puede desactivar ahí parece que tenemos algo pero ah tenemos esta cosa de aquí no sabemos que usar espera puedo apagar la luz o encenderla pero hay como un agujero en esa pared tal vez tenemos que encontrar algo para poder seguir por ahí vamos a ver que tenemos aquí una vez más lo sabemos ahí hay el mismo tipo de cosa mmm aquí tenemos el símbolo en grande hay algo aquí son solo piedras son solo piedras pero tienen una una disposición un poco extraña vale eh oh vale si pegas dos veces con el bloqueo bueno si le das dos veces a bloquear pegas con el escudo parece bueno con el escudo no porque pegar pega con ah si si pega con el escudo vale espera y estas escaleras nos llevan de vuelta si ahí hemos estado al otro lado pero estos no son botones ni nada así así que por aquí no podemos volver muy bien vamos a mirar que tenemos para el otro lado no parece que tengamos muchas más cosas hay algo aquí en el suelo creo que no vale hay como una especie de caminico vamos a seguirlo para el otro lado ya no hay camino bueno si si por ahí va más o menos ah más escaleras casi estaba mirando a ver si acercar el ratón a los bordes aleja bueno no aleja pero mueve la cámara en aquella dirección y no no lo hace de hecho se puede desactivar el puntero del ratón y bueno el juego se puede jugar con mando también pero oh esto es más prometedor una cueva una cueva chunga hola voy a tener que usar mi espada voy a tener el F uh que tenemos ahí espera espera para eso a ver tengo que apuntar más igual es por tiempo oh se me ha gastado la luz creo hemos salido en otra dirección vale si si os fijáis ya no damos luz y si lo intento sacar se queja de que lo tengo de que no tengo cuadrados bueno son cuadrados son si si son cuadrados son diamantes pero no porque los diamantes tienen no tienen ángulos de 90 grados vale vale sitio muy interesante y tenemos aquí otro sitio en el que parar pregunto si parar aquí nos dará luz extra no pero tenemos cuatro cuatro parece ser dejar cosas aquí podría intentar comer hacemos esquirlas brasas antorcha flechas tenemos equipado el arco y es el 3 entiendo igual lo que quiero es esto no sé ni que es parece no sé no no quería hacer eso vamos a salir y vamos a ver si comemos algo que parece que estamos un poco un poco de hambre no tenemos sed ni nada pero igual igual para un nabo si estamos no si vale seguimos sin tener luz pero bueno aquí tenemos un pez puede ser un palo bueno no es un pez pero pero podría ser peor podría no haber sido un palo tampoco vale vamos a seguir entiendo uno luz hemos agarrado que era eso musgo de sangre vale tenemos una antorcha ahí está bueno puedo bloquear con ella también parece parece que dejamos despejado el mapa uy va que he chocado con algo aquí si es una trampa o que es si pasas corriendo te tropiezas y te caes parece que es solo una cuerda pero no parece que se pueda desmontar bueno bien imagino quiero salir por aquí hay algo más que quiero hacer no he visto que haya nada por este lado pues nada seguimos me ha gustado uno ha sido interesante existo vos o todavía es uno uh que tenemos aquí un nabo ah os habéis visto me estaba atacando ah vale con eso podemos encender nuestra luz otra vez y podemos apagar nuestra antorcha he soltado una esquirla de esas o lo que sea ahí está parece que las esquirlas las pillamos solos casi sin necesidad de pulsar en y nada así vale estoy enciendo eso pero que tenemos por aquí por este caminico tenemos algo o va a ninguna parte oh pero había otra puerta aquí hmm tap ah pero ah ah su mapa la mazmorra vale tenemos luz aquí y ahí parece que tenemos algo tenemos un montón de cuerdas eso sí vale y parece que la luz solo o sea la luz nos da nos ayuda a ver cosas nos ilumina donde hay cosas es esto setas y esto un cofre con una tirita dos tiritas vale ahora tenemos enemigos no 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 tengo ningún control sobre donde caen las cosas vale se pone que desde aquí debería poder ir a la sala la que no hay de ahí me parece que es por aquí por la derecha Seguimos también lo que hay A ver si puedo tirar más enemigos Por barrancos Bueno, no los enemigos, sino Sus cosas Vale, estas dos también van al mismo sitio O sea, desde aquí ¡Epa! Oye, ahí había algo también Cabo en Areche ¡No! ¡Pero no lo dejes ahí! Cabo en Areche Bueno, creo que no servía de nada Volver para atrás Llegarnos eso ¿Esto es algo? No No había nada Uy, había una trampa aquí Justo me he parado No había nada de nada He subido el gamma, por cierto Vale, por ahí iríamos A donde ya hemos estado Igual lo subo un poco más Porque me parece que esto se va a ver mal En Color Se va a ver mal en En YouTube Pero bueno Tenemos tres opciones Tenemos Este juego tiene un montón de opciones gráficas De hecho Vale Y una de ellas que podemos hacer Es quitarle la aberración cromática La he dejado puesta Porque En principio he dejado puesto Lo que es el aspecto del juego Como veis hay muchas cosas Que se pueden quitar Podemos quitar Pues toda la profundidad Bueno, no podemos quitarla del todo Interesante Es que jugar con ellas Sí o sí Solo que se vea Pero mejor Eso ya no me gusta tanto Creía que se podía quitar Pero bueno Como veis eso Se puede quitar el cursor O puede Esto es la sincronía vertical Pues Voy a jugar a 4K Si quisiéramos 4K a 144 No tengo un monitor Que haga eso Pero podría Podría marcarlo Vale Pues esas son Esas son opciones Uy, aquí no podemos hacer Nada ahora mismo Nos falta Algo ¿Qué es esto? ¿Por qué se ha apagado la luz Cuando le pillo? Palo ¿Esto lo ponemos aquí? Activamente Cuando hacemos eso Abrimos unas escaleras Maravilloso No hay nada más que hacer Vale No puedo irme para la derecha Muy bien Muy bien Vamos progresando En esta mazmorra Puzzles complicados Donde los haya Por el momento Oh 25 de estos Vale Momento de Dar la luz Tal vez No Sí No están ahí los 25 puestos Para que Los use aquí Vamos a ver que hace La vuelve Verde Tengo bastante hambre Estas son Cosas que tenemos A ver Fabricar Ah, bueno Si hacemos Una antorcha Vale Fabricar No Ah, vale Ya está Vale Nos hacemos Una antorcha Con una esquirla No podemos hacer nada Con unas brasas Y un palo Y un cordel Hacemos la antorcha Vale Si ya la habíamos hecho Y con Musgo de sangre Lodo Y un cordel Hacemos Un vendaje O vendaje plus Vale Vale Ya he entendido Como funciona eso Y esto Vale Si echamos agua Un nabo Y varias cosas Tenemos Parece Parece que esto es para hacer Cabe una leche No quería hacer eso Es un elixir rojo Hemos hecho pociones En lugar de Comernos lo interesante Interesante De todas formas Vale Hemos hecho una poción Probablemente Bien Vas a comernos algo Bueno Espera Recuperado Recuperados Esto No me había bajado Un poco Bueno Estamos bien Parece No sé sacar el arco Eso sí Vale Más musgo De este Y que más tenemos No sé para qué sirve Ponerla La cosa Esa azul De todas formas Vale Dos Entiendo que este es el segundo nivel De la mazmorra Tal vez De esta mazmorra Y cada una tiene su Su minimapa Vale Vamos a bajar por aquí Pero visto que había enemigos Por este lado Vamos a decir De la luz Y esas cosas Ups Ajá Ah Vale Ese Lo hemos perdido Vale Nos llevamos un cristal De esos Hostia Este no lo había visto No Había soltado dos Ah Mira Y si usas la antorcha Lo enciende más rápido No se ha ido la antorcha Me pregunto si a oscuras Podemos acercarnos Más rápido A los enemigos Y Fast Fast Y con eso nos llevamos Un solomillo Creo que sí Y una piel de Animal También Aquí creo que hay agua Es difícil de ver Nos ha gastado la antorcha No ha durado mucho Vamos a meternos por aquí Primero Hay una trampa ahí Como podéis ver Que por suerte Le ha activado Uno de los enemigos Curiosamente Las mierdas estas Que dejan dan luz Así que igual es Es útil No pillarlo en el momento Ahora sí Creo que Lo que voy a hacer Va a ser llevar luz Y ya está Vale No sé por qué Pero creo que Queremos encender Vale Por ahí podemos salir Tengo la sensación De que queremos encender Los Los fuegos Estos en ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Detrás de ti ¡Ah! ¡Navo! ¡Ah! Venga Uy Aquí hay otra trampa Vale La podemos activar Pegando Aunque no parece La forma más segura De hacerlo Y esto es otra salida Vale Vamos a bajar Por aquí Primero Me pregunto Si estas pantallas Son generadas Procedimentalmente O O no Oh mira Otra tampa Un nabo Hola Gracias Es que Uso Uso vuestras almas Para la luz Y es Cago en la leche No sé ni qué supone Que son los enemigos Pero sí Si Veis ahí está la trampa Y si nos acercamos Ilumina Pero creo Creo que Solo se ilumina Efectivamente Si tenemos Algo Que lo ilumine Lo siento Amigo Perro Zorro No lo puedo No lo puedo Ni estripar No me ha servido De nada Matarlo Hay algo más Por aquí Que está correteando Y no sé qué es Pero lo digo De vez en cuando Bueno están estos también Van a matar primero A las crías Para enfurecer A la madre Oh salen corriendo No corras Vas a morir igual Vale Nos estamos quedando Sin Eso Pregunto si Tomarnos un elixir rojo Servirá Vale Nos sube La fuerza también Parece Pero Debería haber un botón Más asequible Que Y Para cerrar el inventario Creo que la Q También igual Vale Vamos a ver Vale Si A ver si es un poco raro Que Esto se saque Con el tabulador Bueno Vamos a ver Por donde Por donde salimos Probablemente Por aquí abajo Tampoco voy a hacerme Toda la mazmorra O sea El piso de arriba Nos lo hemos hecho entero Creo Pero Aquí vamos a ver A donde nos lleva Cada cosa O sea No cada cosa No vamos a ver A donde nos lleva Cada cosa Vamos a ir A Pues donde podamos Siempre y cuando Podamos seguir Seguiremos Nabo Uh Sal caminando Para no Matarnos Y ahí tenemos otra Vale De rara luz Aquí En este mapa No parece Ayudarnos mucho Esto es algo Esto es algo Como subo ahí Tengo que dar la vuelta Vale No tenemos Lo que nos hace falta Tampoco parece Que esté por aquí Oh De hecho Vale Esa es la salida Del nivel Entonces Tenemos que encontrar La parte En otro lugar La pieza Que Que nos saca Eh Pues voy a probar Por aquí Para arriba A la derecha Bueno Veis El juego Es muy 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 oscuro Eh Si Habéis visto Que he subido El gamma Pero si Aún así En Os puedo decir Que En lo que es La pantalla Normal Del ordenador Sin comprimirse Por youtube El juego Se ve bastante bien Vale O sea No 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 Bueno O sea El juego Se deja ver No Dios Espero que esto Sea un Un Respawn Y que no vuelva Como vuelva La última Agüera Me voy a cagar Vivo No 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 Bueno Pues si Es bastante Rogue el juego Nos toca Volver a empezar Y Uh Interesante Ah bueno Espera Ahora entiendo Esto es el mapa De la superficie Tendríamos dos salidas A las que no podemos ir Curioso Sigue cerrado Oh Pero podemos entrar En esta cueva No habíamos entrado Ah pero tenemos que venir Desde el otro lado Y una vez vengamos Desde el otro lado Tendremos un atajo Para no sé qué nivel De la cueva Interesante Interesante Y me imagino Igual la parte de las escaleras Y eso también Son salidas No sé O sea Igual las salidas Que tenemos aquí Son Son para Para llegar más abajo Vale Esto probablemente Lo que nos indica Es La dirección De nuestro cadáver O la localización Cualquier caso Eh No vamos a No vamos a volver Hasta allí Ahora Porque bueno Esto es lo que tiene Es el tipo El tipo Rocklike O sea Es Pues eso Una vida Te mueres Y bueno En este caso Pues volvemos hasta ello Imagino que ve Más de otros juegos Más populares Que Que rogue a día de hoy Aunque todo este Tengo parte de ahí Que yo Bueno realmente No sé Eso de ir a por tu cadáver Y demás Imagino que es algo de No sé De Diablo 1 No sé si habría algún juego Anterior que Usara esa mecánica De cadáveres Pero Bueno Igual La verdad es que Diablo 1 salía antes Que Ultima Online ¿No? Diría que sí Pero Pero bueno Claro Ultima Online Bueno no Lo que pasa es que Cuando moría Se caía todo ahí Bueno En fin No importa No es relevante Quien lo hizo primero Lo que pasa es que Bueno Ya veis el tipo de juego Que es Si Os gustan los rocklikes Y demás Pues ya veis Es un juego muy Minimalista Tiene que gustarte Ver al muñeco Ahí Diminutivo Vale Y bueno Una cosa que no hemos visto Es Más variedad de armamento Tenemos El arco Que puedo Desequipar Pero no puedo La buena leche Pero lo que no sé usar Vamos a ver Igual Hay opciones de control Controles Das Recorre tipo de flecha Cambio de arma R Vale 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 Pues si Si que había un botón Entonces Tenemos Esto Que es cambiar Y podemos disparar Así Un arco bastante rápido Lamentablemente Perdemos la Ah no Perdemos la fecha Para siempre Interesante Y si mantenemos pulsada Lo guardamos Y luego cuando sacamos Sacamos el arma Que tengamos equipada Interesante Pero bueno Eso A lo que iba Te tiene que gustar El rollo del juego Básicamente Porque por lo demás Pues bueno El tipo de juego Pues es Básicamente eso Es un rogue No sé Ya os digo Está curiosón Y una vez más Si en el vídeo Se ve un poco oscuro De más O sea Se ve oscuro El juego Se ve oscuro De más En los vídeos De lo que es Cuando lo juegas En tu monitor De casa Porque tienes Más niveles De negro Vale Más Más Diferencias En los colores oscuros Que en la compresión De YouTube Pero Aún así Es un juego oscuro De pelotas Y nada Por lo demás Bueno Parece que se juega bien O sea Esto es simplemente Es clic 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 Podría haber hecho más cosas Imagino que habrá Boses y mierdas Uy Espérate Que esto Fijaos que esto además Se gasta No lo habíamos visto Bueno Tienes tiempo limitado Para hacer las cosas Pues eso No sé Si queréis Un juego Que os tenga Así un poco Constantemente Allá puto De saltar Oh Podemos nadar Me pregunto Si nos dejará Meternos en aguas profundas O Bueno Pero Puedes nadar O vale Algún otro sitio Donde sirve nadar No sé O sea Parece El juego parece que está hecho Con bastante buen gusto ¿Vale? Quiero decir No solo En parte Tiene Tiene el aspecto Un poco De indie prepotente ¿Vale? Pero Pero parece que O sea Personalmente Pues eso Parece que está hecho con Con bastante buen gusto Y que Es uno de estos juegos De De masterar Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que Que lo hayas pasado bien Y nada Me decís en los comentarios Para empezar Si conocéis el juego Porque a mí me pilló Un poco así De repente Estaba ahí Y luego Pues nada Pues que Que es lo que os parece En cualquier caso Muchas gracias Por haber acompañado Como digo Nos vemos la semana que viene Con cualquier otra cosa Ya pensaré Y hasta entonces Como siempre Adiós Tiene la semana que viene